El jubileo hace que algunos se atrevan con las mayores aventuras. Fue en 1950 cuando unos estudiantes universitarios españoles lanzaron sus piraguas al mar en la isla de Mallorca y se propusieron llegar hasta Roma para ganarse el jubileo. La historia la repiten tres piragüistas españoles 66 años después. Desde el año 50, hacía ya 66 años, nadie la había repetido y nos hemos planteado hacerlo. También un poco en recordatorio de la hazaña y porque de por sí la travesía es exigente y para nosotros un reto interesante deportivo. Carlos García conoció la historia a través del hijo de uno de los piragüistas pioneros y no dudó en proponer la misma hazaña. Solo se apuntaron los más aventureros, José Bello y Alex García, y llamaron a la aventura la travesía de los locos. La mayor dificultad con la que se enfrentaron fue el tiempo y la financiación. Nos hemos encontrado bastantes días con mala mar o las de dos metros y vientos fuertes en contra, pero bueno, que han podido ser superadas. Es una travesía que en el mar es sencilla, pero que requiere de muchos trámites y quizás eso sea lo que echa un poco para atrás y que necesita el aliento de las organizaciones, tanto de las organizaciones de piragüismo como de los medios locales para llevarla adelante. Remaron 1.100 kilómetros durante 10 intensos días. El formato era el original, en relevo. Una aventura que no podrían haber realizado sin su equipo de apoyo, formado por cuatro personas y un velero. Hemos llegado antes incluso de lo previsto, un día antes, y esperando que haya merecido la pena todo el esfuerzo y que los piragüistas del año 1950, que quedan con vida, estén orgullosos de esta repetición. Nada más llegar a Roma, Carlos retó a piragüistas italianos para que emulen esta gesta. No saben si se atreverán, porque la travesía de los locos es sólo para los más valientes.